Gracias a la victoria de la Revolución Liberal de 1871, Guatemala se convirtió en una finca y el racismo en una política de Estado. Justo Rufino Barrios tiene un lugar en la historia que no se merece. En su honor, tenemos el billete de a cinco quetzales, municipios como la Reforma en San Marcos, Santa Lucía la Reforma en Totonicapán y Puerto Barrios en Izabal. También la Avenida Reforma, la Torre del Reformador y calzadas, escuelas y cientos de monumentos o gustos en casi todos los municipios del país. Pero la verdad es que sabemos muy poco de él y de su accionar. Pues si supiéramos más, o sea, si la historia fuera un poco más equilibrada, seguramente nos cuestionaríamos por qué tanta veneración. Y como vimos recientemente en Estados Unidos, probablemente hasta habría muchos interesados en derribar sus monumentos. Pero es que la historia la escribieron los vencedores. Por eso es que muchos lo idolatran, aunque en el fondo sus acciones provocaron que hoy en Guatemala la mayoría de la población sea pobre, que el racismo se haya instaurado y que tengamos un modelo económico fracasado. Justo Rufino Barrios fue el máximo exponente de los presidentes de la Revolución Liberal que empezó el 30 de junio de 1871 y que facilitó la permanencia en el poder de gobiernos del mismo pensamiento hasta 1944, salvo algunas excepciones de muy corta duración. Y el que haya estado en el poder 12 años, que se haya casado con una niña de 16 cuando él tenía 39, o que haya renunciado al reclamo sobre Chiapas y Soconusco que tenía nuestro país, equivalente a la mitad del actual territorio guatemalteco, parecen aspectos menores realmente. Sobre todo, comparados con los cambios estructurales en el modelo de desarrollo impulsado durante su gestión, gracias a los cuales fue conocido como el reformador. Promovió la transformación del modelo económico de Guatemala que hasta antes de los liberales se había basado en la exportación de cochinilla y añil, que eran tintes para ropa, a uno centrado en la siembra y exportación de café. Gracias a esas decisiones, tomadas hace casi 150 años, se sentaron las bases del modelo actual de desarrollo que ve a Guatemala como si fuera una finca, en donde se beneficia solo a un pequeño grupo de personas, que además son ladinas, mientras se causa sufrimiento a la mayoría de la población que es indígena. Y es que justo Rufino Barrios fue algo así como un Robin Hood al revés. Él no le quitaba a los ricos para darle a los pobres, sino que le quitaba a los pobres para darle a los ricos. Y gracias a los privilegios que él promovió, las familias ricas se hicieron más ricas y establecieron las bases para incluso hoy, a través de sus terceras o cuartas generaciones, seguir siendo poderosas e influyentes en la vida económica y política del país. Para impulsar el cultivo del café se necesitaban dos cosas, tierra y mano de obra. Y justo Rufino Barrios se las ingenió para conseguir el paquete completo. A través del decreto 170, aprobado por él mismo, despojó de sus tierras comunales a cientos de poblaciones indígenas y a municipalidades. Que las habían recibido hacía siglos en propiedad de parte de la corona española durante la colonia y las regaló a sus correligionarios o subastó a precios realmente simbólicos. E hizo lo mismo con grandes extensiones de tierra que la iglesia católica había acumulado también durante la colonia y en el gobierno conservador de Rafael Carrera que lo había antecedido en el tiempo. Para asegurarle mano de obra gratuita a los nuevos agroexportadores, Barrios resucitó una vieja práctica de la época de la conquista y de la colonia que había sido abolida en 1694, o sea casi 200 años de su llegada al poder. Hablamos de la encomienda, por medio de la cual se le daba a un español que había inmigrado a América un grupo de indígenas para que trabajara para él. Barrios decretó el reglamento de jornaleros que colocó a la población indígena a disposición de los intereses de los nuevos latifundistas cafetaleros. Les otorgó el derecho de contar con hasta 200 trabajadores según necesitaran, los cuales debían ser puestos por los pueblos de indios. Y en la misma ley advertía que debía vigilarse que el indio que intentara evadir aquella obligación fuera castigado con todo el rigor de la ley. En estas decisiones el racismo de Justo Rufino Barrios afloraba. Con un pensamiento consistente con los prejuicios y estigmatizaciones descritas durante el descubrimiento y la colonia, el dictador consideraba a los indígenas como menos inteligentes y como araganes. Según decía él mismo, la decisión de enviarlos a trabajar a las fincas era beneficiosa para ellos, pues buscaba desarraigar los hábitos de ocio y miseria en que vive esa clase. Así lo decía él. Lógicamente, el despojo de tierras y la obligación de trabajar para los nuevos finqueros provocó el rechazo de los campesinos indígenas que se sublevaron en distintos puntos del país. Ante ello, Justo Rufino actuó como habían actuado algunos españoles antes y como aprenderían mucho de sus correligionarios futuros, con represión y violencia contra los pueblos indígenas. Los integrantes de varias municipalidades indígenas en el noroccidente del país fueron fusilados públicamente con el fin de atemorizar a las personas y obligarlas a cumplir con el trabajo forzoso. Guatemala era ya una dictadura y a quien se atreviera a contradecir a barrios le iba mal. Tal fue el caso del sacerdote español Miguel Pagés, que era el cura de San Pedro Jocopilas en Quiché, quien en una oportunidad fue citado por el mandatario que ya había sido informado de que él promovía supuestamente la rebelión de los indígenas. Debido a que el cura no adoptó una posición sumisa, sino de reclamo, el mismo barrio se lanzó sobre él a latigazos. El cura reaccionó y le llamó cobarde asesino, ante lo que acudieron varios de los guardias del dictador y lo atacaron a machetazos. Ya moribundo, barrios bailó sobre su cuerpo y consideró atenuadas las protestas, como nos lo cuenta el reconocido periodista nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro Celaya en su libro denominado El Patrón, estudio histórico sobre la personalidad del general Justo Rufino Barrios. Se los recomiendo, muy interesante. Como puede verse, con el ascenso del dictador al poder, se produce una profunda transformación en la estructura de la tenencia de la tierra, el medio de producción por excelencia. Y gracias a la dotación de mano de obra gratuita, surgieron grandes latifundios dedicados a la siembra de café y azúcar, muchos de los cuales subsisten hasta hoy en día, olvidando por supuesto los orígenes espurios de sus riquezas y sobre todo el sufrimiento causado a la población indígena. Solo para citar un ejemplo, tenemos a la familia Herrera, que hoy en día es dueña del principal ingenio azucarero de Guatemala, el que más exporta, de enormes proyectos inmobiliarios y también de varios centros comerciales que muchos de ustedes frecuentan todo el tiempo. El patriarca de la familia, Manuel María Herrera, ya estaba involucrado en el negocio del azúcar cuando fue nombrado ministro de fomento de Justo Rufino Barrios. Gracias a ese puesto y a que Barrios distribuyó grandes cantidades de tierra entre sus amigos y correligionarios, Herrera incrementó sus tierras y su riqueza. Al respecto, el historiador Julio Castellanos Cambranes nos cuenta que en 1877 la familia Herrera se hizo propietaria de 90 caballerías a expensas de las tierras comunales de Santa Lucía, Cotsumalhuapa y Siquinalá, cuyos habitantes y sus descendientes fueron convertidos en trabajadores permanentes y temporales de las empresas agrarias. El propio Justo Rufino Barrios también se apropió de grandes extensiones de tierra y se convirtió a tal punto en uno de los principales exportadores de café de Guatemala. Tal era la infraestructura a su servicio que hasta el ferrocarril llegaba a su finca de 153 caballerías llamada El Porvenir y ubicada en las faldas del volcán Tajumulco en el departamento de San Marcos. Barrios también tenía admiración por los alemanes, a quienes consideraba superiores, pues creía que uno solo valía por 200 indígenas. Por ello también fomentó la llegada de inversionistas de aquel país ofreciéndoles tierras a precios muy bajos. Como consecuencia de esa decisión, los alemanes vinieron a Guatemala y recibieron cientos de caballerías en Alta Verapaz, gracias a lo cual llegaron a ser dueños de dos terceras partes del departamento, mientras que a los indígenas, por ley, no les podía corresponder más que cinco cuerdas. Solo para hacernos una idea de la desproporción, una caballería tiene 258 cuerdas. Es decir, en una caballería tenían que vivir hasta 51 familias indígenas mientras los extranjeros eran dueños de cientos y cientos de caballerías, o sea, miles y miles de cuerdas. Y, hay que recordar, también contaban con el trabajo gratuito de los campesinos a quienes les habían quitado sus tierras. Gracias a esos cambios en el modelo económico, las exportaciones de Guatemala, por supuesto, que crecieron y hubo una bonanza económica incluso para el gobierno, que también incrementó sus ingresos por esas exportaciones. Eso le permitió construir más infraestructura en beneficio de los terratenientes cafetaleros y azucareros, tal como sucedió con el ferrocarril, cuya construcción inició en su tiempo, a fin de facilitar, por supuesto, el envío de café y de azúcar a los puertos. Y aquí, otra vez, la historia nos demuestra cómo es un continuum que está entrelazado por distintos hechos. Barrios construyó la ruta del tren al sur, pero tenía como objetivo también construir la ruta al norte, a fin de poder interconectar el mar Atlántico con el Pacífico, lo que le habría dado a Guatemala una especie de canal interoceánico cuando el canal de Panamá todavía no existía. Debido a que murió, antes de concluirlo, su sobrino, José María Reina Barrios, otro que también tiene varios monumentos, uno de ellos ahí en la Avenida Reforma, le dio continuidad al proyecto. Pero solo pudo llevarlo desde Puerto Barrios hasta el rancho, quedando pendientes de construir 90 kilómetros para poder llegar a la ciudad cuando fue asesinado. Ya en 1904, su sucesor, Manuel Estrada Cabrera, decidió otorgar el ferrocarril en concesión a una empresa estadounidense que años más tarde terminaría siendo dueña de grandes extensiones de tierra y causante de otro doloroso capítulo en la historia de Guatemala. Hablamos de la Unite Fruit Company. De Justo Rufino Barrios hay mucho más que hablar. Por ejemplo, debido a que los conservadores habían fortalecido tanto a la Iglesia Católica, que era dueña de tierras y cobraba un diezmo a la gente, los liberales a los que él representaba expulsaron en 24 horas a todos los curas, sobre todo a los jesuitas, que era una de las órdenes más influyentes, pues tenía su cargo en la educación pública. De hecho, la historia es tan peculiar que el grito de guerra de los conservadores a los que sustituyó Barrios era, viva la religión y muerte a los extranjeros. Por eso los liberales hicieron todo lo contrario, perseguir a la Iglesia y abrir las puertas a los extranjeros, como sucedió con los alemanes. Barrios también despojó de todas sus instalaciones a las iglesias y conventos, gracias a lo cual se crearon varias instituciones públicas que incluso hoy vemos por ahí en la ciudad. El convento de Belén, por ejemplo, se convirtió en el colegio de niñas, que hoy es el Instituto Belén. El convento de la recolección se convirtió en la Escuela Politécnica. El convento de Santa Teresa en cárcel para mujeres. Y el de San Francisco se convirtió en cárcel para hombres y en cuartel de la policía, que es donde actualmente está el Ministerio de Gobernación, por eso lo ven a la par de la Iglesia de San Francisco. Durante la gestión de barrios también hubo otros aspectos que podrían considerarse como positivos, como el establecimiento de la educación pública gratuita, aspecto que es resaltado de manera muy romántica en los billetes de A5, aunque ahora, 150 años después, no muy se pone en práctica, pues la mayoría de la población no tiene acceso a la educación, y menos si es indígena. También podría señalarse como algo positivo el hecho de que soñaba con la integración de todos los países de Centroamérica en un solo bloque. Y cómo, si algo hay que reconocerle, es que no era un gobernante de escritorio, fue ese sueño el que le terminó costando la vida en 1885, cuando buscando alinear al gobierno de El Salvador, murió en combate en la famosa Batalla de Chalchuapa. En resumen, como puede verse, la gestión de Justo Rufino Barrios no debería de permitir muchos halagos. Pero hay quienes, los beneficiados por sus acciones, por supuesto que han buscado exaltar su nombre con monumentos y recuerdos favorables para exaltarlo en la historia. Algo donde se refieren a él con extrema pleitesía, diciendo, como soldado y prócer, como caudillo y reformador y mártir, el general Justo Rufino Barrios es merecedor, en todos los conceptos, a permanecer en el glorioso altar donde la patria agradecida le ha colocado. Miren pues, yo no lo creo así, porque visto está, la gestión de Justo Rufino Barrios y de ese grupo de liberales provocó que en Guatemala se considere como menos importante a los indígenas. Los condenó a vivir en la pobreza, los condenó a ser trabajadores, a ser los desnutridos, a ser los mal alimentados, a ser los que no pueden progresar y a ser, por supuesto, los trabajadores de los finqueros. Yo creo que ni monumentos debería de tener. ¿Y ustedes? ¡Gracias!